Es un gusto y un privilegio estar con ustedes en esta mañana, doy gracias al hermano Flores por la invitación y también al hermano Navarrete. La verdad es que yo sé que es poco usual ver este tipo de vestimenta en nuestro país, es más, si a alguien le sale como cubierto así durante el día, tal vez tomamos otro camino para evitarlo. Pero la verdad es que en Niger, el país donde el Señor nos ha permitido vivir junto a mi familia, desde hace ya varios años, unos 12, 13 años, esta es una vestimenta bastante típica, esto le llamamos el turbante y esto es una túnica, hay diferentes tipos de túnica, hay túnica larga que llega hasta abajo y ahí está este tipo de túnica que llega hasta arriba de las rodillas. Esto sería como un traje aquí, andar un saco y una corbata en el país de Niger, es algo bastante tradicional. Hay mucha gente que piensa que las túnicas tienen que ver con la religión, con el Islam y no es así, es algo cultural, tradicional en el país donde nosotros vivimos. También los colores, usted puede ver que son bastante diferentes. A los africanos tiende a gustarle los colores vivos y diversos, no sólo un color en la tela. También, generalmente, cuando usted utiliza para ir a la iglesia, por ejemplo, si fuera un día domingo como el día de ahora, cuando vamos a la iglesia en Niger, en África, tendemos a utilizar el mismo color de tela todos. Mi esposa, yo tengo dos niños, mi hijo varón tiene siete años y mi hija la pequeña tiene cuatro. Entonces, todos andaríamos con el mismo color de tela, porque así se viste uno allá en Niger. El turbante en sí es de una tribu específica y esta tribu es de los Tuareg. Los Tuareg es un grupo nómada que vive en el desierto. Niger está compuesto en un 70% de lo que se llama el desierto Sahara. O sea, que la parte norte es el desierto Sahara y hay una parte que se llama el Sahel, que es cuando se va convirtiendo de sabana a desierto. Entonces, en el desierto, este grupo nómada, que se llama los Tuareg, que hablan Tamashek, si ellos los saludaran, les dijeran As-salamu alaykum, que es en árabe, o en Tamashek les dijeran O-iwen y ustedes dirían Al-Haraz. ¿Quieres decir Al-Haraz conmigo? Al-Haraz. Y quiere decir es un saludo y Al-Haraz es como paz sea contigo, ¿verdad? Entonces, ellos hablan el Tamashek, pero ellos tienen bastante similitud con los árabes del norte, de Libia y Argelia. Entonces, el Tamashek vive en el desierto. Siendo nómada, el turbante es parte de la vestimenta de ellos. Si usted se da cuenta, cuando ando yo con el turbante, usted y yo puedo ahorita tener una gran sonrisa en mi rostro, y ustedes no pueden leer si hay una sonrisa, estoy serio. Y déjeme decirle que predicarle el Evangelio a alguien a quien usted no puede ver el rostro, es bastante difícil. Generalmente nosotros leemos cómo se está recibiendo el mensaje, porque vemos los gestos que esta persona hace. Y los Tuaregs, nosotros no podemos leer porque están cubiertos del rostro. Es más, los Tuaregs, el turbante, no se lo quitan públicamente. Lo más que puede hacer un Tuareg es hacer esto. Si ellos quieren hablar con alguien y que lo vean un poco, pero generalmente ellos se cubren el rostro y usted no puede verlos. Se quitan el turbante solo en sus hogares. Ha llegado a ser algo bastante, bastante íntimo. Y usted me pregunta, hermano, ¿por qué utilizan el turbante? Y déjeme decirle que es algo fabuloso y fantástico. El turbante es para estos hombres que viven en el desierto, y en el desierto hay tormenta de arena. Yo sé que aquí en El Salvador nunca hemos experimentado una tormenta de arena. Y gracias a Dios, ¿verdad? Pero la tormenta de arena es como que si usted viera una ola grande, definitivamente gigante, ¿verdad? Y que cubre a una velocidad súper rápida el país. Y viene definitivamente con arena, arena fina. Entonces, el turbante ayuda a los tuareques a cubrir los oídos para que la arena no le entre y no le dé infección. Respirar, no respiran la arena y no solo eso, sino que también el cuello. Usted sabe que si usted ha trabajado en el sol afuera, en el patio, donde fuese, el sol quema el cuello. Entonces, el turbante, cuando ellos están en el desierto y hay una tormenta de arena, ellos tienen que seguir. Si usted no anda turbante, usted tiene que esconder, meterse en algún lugar, porque generalmente en esta arena vienen muchas enfermedades. Yo me recuerdo cuando yo vi el tuareca, a mí me fascinó los tuarecas. Yo dije, yo me quiero hacer un turbante, agarré una tela. Esta tela tiene aproximadamente cinco metros de largo, hay otras que tienen siete. Y usted diría, hermano, ¿y para qué quiere tanta tela en la cabeza? Pero es la forma en que ellos se ponen el turbante. Yo me recuerdo que yo agarré el turbante y literalmente me lo amarré. Y salí, como que yo creyendo que era tuarec. Y salí, y me recuerdo que un tuarec me saludó y me dice, ¿cuál es tu nombre? Le dije mi nombre. Y me dijo, ¿quieres que te ayude a hacer el turbante? Me dice yo, ¿cómo ves al baño oreño? Le dije, no, no, gracias. Así está bueno, le digo. Y me dice, te llamas Rodrigo, ¿verdad? Me dice, sí. Me dice, el turbante, esto es interesante, me dice, el turbante, dependiendo cómo tú te lo amarres, nosotros sabemos de qué familia, de qué tribu tú venís, me dijo. Y vos no tenés tribu ni tenés familia, me dijo. Así que yo te voy a enseñar a hacer el turbante para que seas parte de nuestra tribu y nuestra familia. O sea que yo, hermanos, me lo voy a quitar porque no estoy en Níger y tampoco somos tuarecs aquí, ¿verdad? Pero yo, como usted puede ver, a mí me funciona magnífico. Con el sol, no solo es el cuello, sino que también la cabeza. Pero la verdad es que para ellos el turbante tiene mucho significado. Y es algo que es bastante útil. Usted me diría, hermano, y es caliente definitivamente en el desierto. Es cálido el ambiente, pero el turbante con un poco de viento se siente bastante cómodo. Mi esposa me decía, llegaba a un punto que me decía, ya, quítate el turbante, no te veo la cara, ¿verdad? Pero uno se acostumbra a utilizarlo. Hermanos, Dios es bueno. Mira, hermano, yo cuando me fui de El Salvador, y le voy a hablar de una forma breve antes de compartir lo que quiero compartirle. Cuando me fui de El Salvador, yo me fui de un país en mi mente, tercermundista, así nos describen, en la economía, que no estamos, bueno, en vías de desarrollo, pero para mí tercermundista en esa época, cuando yo me fui la primera vez en el año 2001, cuando fui soltero, me recuerdo que, yo, de un país tercermundista, era bien difícil ver lo que Dios estaba viendo en cuanto a las misiones. Yo me recuerdo que cuando fui a Níger por primera vez, viniendo de El Salvador, de este país tercermundista, donde es un país bastante pobre, con tantas limitantes, esa era mi forma de pensar, yo me recuerdo que cuando llegué al campo misionero, me recibieron por primera vez, y había misioneros de Suiza, de Francia, de Estados Unidos, habían algunos otros africanos, pero éramos los únicos, junto a mi esposa, cuando íbamos como pareja, en el 2003, de Latinoamérica. Y me recuerdo que el superintendente, que era un misionero porque la iglesia no estaba establecida, me recuerdo que nos recibió y súper contento que vienen de El Salvador, y decía, tal vez no saben de qué es El Salvador, y él es contento que veníamos de El Salvador, de Latinoamérica, y me dice, entre sus palabras, nos dijo, nosotros tenemos sueños para la iglesia salvadoreña, y yo dije, gloria a Dios, ¿verdad? Y me dice, aquí ves, me dice, hay misioneros suecos, norteamericanos, franceses, ya vemos otros africanos, me dice, y me dice, yo tengo aquí los proyectos que tenemos para la iglesia salvadoreña, me dijo, y me dice, los proyectos que tenemos para la iglesia salvadoreña, y me dice, son los mismos que tenemos para los suecos, los franceses y los norteamericanos. Y yo no dije, amén, hermano. Y yo me recuerdo que me le quedé viendo y le digo, hermano, nosotros venimos de El Salvador, es más, acabamos de cambiar al dólar en el 2001, ¿verdad? Y yo le digo, no, acabamos de cambiar al dólar, nuestra moneda es el Colón, y tratando de explicarlo, y me dice, gloria a Dios, aquí están tus proyectos, me dice. Y yo le digo, hermano, mire, Suecia, Francia y Estados Unidos, Estados Unidos queda aquí en el norte, El Salvador queda en Centroamérica y Suramérica, que está aquí abajo, ¿verdad? Y me dice, gloria a Dios, aquí están tus proyectos. Y yo en mi mente dije, el hermano no me entiende. Yo me recuerdo que agarré un mapa, y pequeño, y le dije, mire, aquí voy a poner mi dedo, pero lo voy a tapar, le dije, pero ahí está El Salvador. Y de ahí vengo yo, me dice. Y me dijo, gloria a Dios, aquí están tus proyectos. Entonces me dice, yo creo que tú no me entendés, me dijo, porque crees que yo no te entiendo, pero yo sé claramente de dónde viene, me dice. Yo sé claramente dónde está El Salvador, y yo sé claramente dónde está Latinoamérica, me dijo. Y me dijo, hemos soñado con tener latinoamericanos en nuestro país, me dijo. Hemos soñado con tener miembros de esa iglesia que dicen y se oye que esté en fuego, que vengan a predicar la palabra a nuestro país, me dijo. Y yo pensaba, todavía en este El Salvador tan pequeño. Y me dijo, Rodrigo, yo sé que hay veces, me dice, tú me estás queriendo decir que porque es un país pequeño, tú no tienes lo mismo que Suecia, Francia y Estados Unidos. Pero me dijo, el Dios del Salvador es el mismo de Francia, Suecia y Estados Unidos. Y me dijo, aquí están tus proyectos. Y yo me recuerdo que cuando me dijo todo eso, tuvo sentido en mí, pero todavía me costó decir amén. Y agarré los proyectos. Hermanos, me recuerdo que entre esos proyectos estaba, en el tiempo que iba a estar allá, plantar tres iglesias. No solo plantarlas. En un contexto musulmán, hermanos, plantar iglesias es totalmente diferente a lo que hemos experimentado en El Salvador. Pero no solo era plantarlas. Era también comprar terreno, construir un templo y construir una casa pastoral. En más, cuando nosotros dejásemos la iglesia, teníamos que dejar un pastor establecido, el cual la misión salvadoreña tenía que sostener. Y mire, hermanos, yo me recuerdo que nosotros nos habíamos ido junto a mi esposa con el presupuesto exacto. Y un poquito menos que exacto para ella y para mí. Y cuando nos dieron ese proyecto, era pesado. Yo decía, Señor, ¿y cómo lo vamos a lograr? Pero mire, hermanos, durante los X cantidad de años que hemos vivido allá, nunca nos ha faltado nada. Dios nos ha bendecido. Y si ustedes son del tipo de personas que apoyan a las misiones, déjenme decirle que parezca poco, parezca mucho, lo que ustedes dan, llega hasta donde el misionero está. Y no solo eso. Cuando yo veo que el templo nos apoya, es algo que ustedes esperan ver cada mes. Porque depende de ello para predicar la palabra de Dios. Sus ofrendas son de bendición para los misioneros. Yo me recuerdo que cuando nos dieron estos proyectos, nosotros solo decíamos, ¿cómo se va a lograr llegar del punto A al punto B? Pero hay un misionero que anda con muletas, se llama Raúl Tauro, y dice que si Dios te invita, Él paga. Si Dios pone una visión en tu corazón, Él va a proveer. Si Dios pone esa visión, Él sabe porque Él ha puesto. Y yo me recuerdo que empezamos a hacer lo que teníamos que hacer. Y hermanos, déjenme decirle, cuando usted predica en los países musulmanes, allá la gente no le dice, levanta la mano en público, no, es vergonzoso levantar. Es más, a uno no le hacen nada porque es extranjero cuando predica. Pero me recuerdo que en los primeros lugares donde fuimos a predicar, no hubo un señor solo que levantó la mano, sino que nosotros ya nos íbamos, seguíamos evangelizando, y nos dice, ¿y cuándo regresan? Y nosotros en realidad no teníamos planeado regresar. Teníamos planeado seguir plantando iglesia, evangelizando. Y le dijimos, yo le digo, verdaderamente no tenía planeado regresarle, honestamente. Y me dice, ¿cómo nos van a traer tal verdad? Y nos van a dejar a medias, me digo. Y yo digo, tiene razón, ¿verdad? Y le digo, vamos a venir, si usted se compromete a estar aquí con otras personas. Y hermanos, así fue como plantamos la primera iglesia. Para no hacer largo esto, Níger es 70 veces el tamaño de El Salvador, hermanos. Imagínense, es un país bastante, bastante grande. Entonces, el señor vino y puso en el corazón de plantar esa iglesia. Mire, de El Salvador, hermanos, de aquí, no de hermanos que viven fuera del país, no. El Salvador llegó el dinero para comprar tres terrenos, para construir tres templos, y no solo eso, llegaron salvadoreños de acá para con sus manos construir templos allá en Níger. Es más, hermanos, llegó un dentista, un pastor de la Asamblea de Dios a hacer una campaña médica, que me dijo, voy a llegar. Me dice, ¿sabes cuánto tengo? Me dice, yo, ¿sí? ¿Cuánto? Le digo, nada, me dijo. Pero tengo fe, me dijo. Hermano, no llegó una vez, llegó dos veces, y llegó con toda la medicina y todo lo que él necesitaba para hacer una campaña médica. Y yo me recuerdo que él me dijo que tenía cero. Pero me dijo, creo que Dios me está poniendo de ir a Níger. Mire, cuando terminó el tiempo, hermanos, cuando yo terminó, yo voy para allá en noviembre, tengo que ir a hacer unas cosas, voy por corto tiempo. Yo estoy aquí en El Salvador junto a mi familia por un periodo de dos años. El Señor no solo nos permitió plantar tres iglesias, sino que plantamos cuatro iglesias. Pudimos plantar una en medio de los Tuareg. Que déjenme decirle, la iglesia más cercana de esa tercera iglesia que plantábamos, la iglesia de Asamblea de Dios más cercana estaba a 500 kilómetros. O sea que en 500 kilómetros no hay una iglesia. Pero el Señor nos permitió ir hasta ese lugar y poder plantar una iglesia. Quisiera que leyéramos, hermanos, en el Libro de Hechos. En el capítulo, vamos a leer el capítulo 8, perdón, versículos del 1 al 3 y luego el versículo 26. Y cuando pensamos en Níger, hermanos, Níger es un país difícil. Allá llegamos como salvadoreños y no podemos hablar español porque la gente no habla español. Allá la gente habla francés, hay que aprender francés. Si yo lo saludo en francés sería, Bonjour, Comment ça va? Je suis très content d'être avec vous ce matin. Un saludo. Pero ahí hay que aprender el idioma, hay que vestirse diferente, hay que ponerse turbantes. No solo eso, una cultura totalmente diferente. Pero quisiera hablarles en esta mañana en hacer misiones. Y no estoy hablando de misiones foráneas, hermanos. Tenemos misiones domésticas y tenemos misiones que el Señor nos encomienda aquí en nuestro país y aquí en nuestra iglesia que es importante desarrollarlas y hacer misiones en momentos difíciles. El capítulo 8, versículo 1 al 3 nos dice que en aquel día hubo una... Y comienza, perdón, diciendo Y Saulo consentía en su muerte, se refería a Esteban. Y dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran lloro sobre él. Saulo, por su parte, asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Versículo 26 dice, Vamos a orar. Una corta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque inmerecidamente tú me das el privilegio de compartir tu palabra. Yo te pido, Señor, que uses mis labios, mi mente, para hablar tu palabra como tú quieras, Señor. Espíritu de Dios, le damos gracias porque creemos y confesamos que tú estás con nosotros. Te pido, Señor, que todo pensamiento que viene de ti quede en nosotros. Pero todo aquello que quiera causar distracción en el nombre de Jesús, lo alejamos de nuestras vidas. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Cuando nos damos cuenta de las misiones y del tiempo en que vivimos ahora, vivimos en tiempos difíciles, hermanos. Es más, vamos a países que hay veces uno se expone y no es tan real, hermanos. Se expone a la muerte. Vivimos en tiempos difíciles, no solo en África, pero aquí en El Salvador. Cuando tenemos que ir a tocar puerta a puerta o evangelizar a alguien más, son tiempos difíciles. Pero quiero hablarles de una misión que se cumplió también en tiempos difíciles. Cuando nosotros vemos el contexto de lo que estaba sucediendo aquí alrededor del capítulo 8, sabemos que el Señor Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día y luego la Biblia nos dice en Hechos capítulo 1 que permaneció durante varios días con sus discípulos, enseñándoles. Hasta el momento en que Él fue al cielo y los discípulos se quedaban viendo y se preguntaban y con dolor, tristeza y los ángeles decían, tranquilos, de la misma manera que Él se fue, Él va a regresar por ustedes. La Biblia dice que la iglesia empezó a crecer en gran manera por la predicación, por el movimiento del Espíritu Santo. Vimos la transformación de Pedro. La Biblia nos enseña que la iglesia creció a tal punto que los discípulos, los apóstoles dijeron vamos a escoger hombres llenos del Espíritu Santo para que se encarguen de las cosas diarias de la iglesia, para que así nosotros podamos continuar predicando la palabra. Tenemos un crecimiento. Cuando se da este crecimiento nos damos cuenta que la iglesia y eso es lo que vemos en el versículo 1 comienza una gran persecución al punto que Esteban y Felipe que eran dos, de los que se habían escogido, Esteban es apedreado. Y Saulo de Tauso, la Biblia dice que consiente en la muerte de Esteban. O sea, que era un momento, a pesar de que la iglesia creció, estaba pasando adversidad. Aquellos que predicaban, aquellos que se convertían, aquellos que eran nombrados líderes, exponían su vida. Escapaban a morir o otros morían por el Evangelio. También vemos un poquito más adelante que en estos momentos difíciles también el Señor está haciendo milagros. Hay veces nosotros ponemos a pensar que porque esto está difícil, porque esto está sucediendo, entonces no es el momento de hacer algo. Y nos damos cuenta un poquito más adelante que este hombre que perseguía la iglesia y mataba a los cristianos, que iba casa a casa, la Biblia dice que tiene un encuentro con el Señor y es tan formado y es el Pablo que nosotros conocemos hoy en día. Entonces, hermanos, cuando hablamos de misiones en tiempos difíciles, nos damos cuenta que el hecho que esté pasando algo difícil no limita a que no podamos hacer algo para con Dios. Yo le digo, hermanos, que los años que hemos vivido en África han sido de los mejores años de nuestra vida. Sí le puedo decir que hemos pasado momentos súper difíciles, pero Dios ha estado con nosotros, la paz de Dios ha estado con nosotros. Y si Dios me volviera a invitar a hacer lo mismo, lo volveríamos a hacer, hermanos. Fue cansado, fue duro, a veces estábamos solos, hacía falta la familia, nuestra gente, pero qué bello es poder servir al Rey de Reyes, señores, inmerecidamente, hermanos. Hay gente que nos dice, hermanos, los admiramos por ser misioneros. Mire, la verdad es que al que hay que admirar es al Señor Jesús. Sí, la verdad es que lo único que Él hace con uno es decirle que querés ser parte de y lo que creo que vale ahí es cuando uno dice, Señor, aquí estoy, usa lo que querés de mí, ¿verdad? Pero el que se merece la gloria porque hizo todo es Cristo Jesús. Él lo ha invitado a usted y me ha invitado a mí. Él la ha salvado a usted y me ha salvado a mí, hermanos, porque si nos sentamos en esta iglesia el día de ahora es porque Él tuvo misericordia. Él perdonó nuestros pecados. Él murió en esa cruz. Pero nos damos cuenta que a pesar de que habían situaciones difíciles en este tiempo y todavía iba a haber bendición, lo único que cuando leemos este versículo 9, 8, perdón, no había pasado lo de Saulo. Quisiera que veiéramos algunas características de una misión que Dios da a Felipe en estos momentos, entendiendo que el tiempo era un tiempo difícil. Versículo 26 dice que, del capítulo 8 siempre, dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur por el camino que desciende Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hay unas cuantas características en este versículo. Lo primero que vemos acá es que entre el ángel del Señor y Felipe había una comunicación. No solo había una comunicación. Felipe reconocía la voz de Dios. Hermano, qué lindo es que cuando como iglesia podemos reconocer que Él nos habla, que Él nos está diciendo algo, que Él nos está encomendando algo, que Él quiere algo con nosotros. Es triste cuando nosotros decimos no sé si es Dios o no es Dios. Qué lindo es cuando tenemos tal comunión que nosotros sabemos que si el Padre habla, su siervo escucha. Mire, es increíble, pero cuando mi hijo en la noche, yo puedo estar dormido, pero él hace un llanto, un ruido, lo que fuera, yo sé que es mi hijo. Yo me levanto y voy. No solo eso, cuando mi hijo empieza a hablar y los que tienen hijos pequeños saben que no dicen una vez las cosas, dos, tres, cuatro, cinco, creo que los grandes ya no hacen eso, pero tantas veces que uno, sí, aquí estoy, vea. Pero la Biblia dice que lo primero que vemos es que Felipe reconocía que era el Padre que le hablaba. Lógicamente le habla y le da instrucciones. Cuando Dios no habla, hermanos, es porque Él nos quiere enseñar algo. A veces estamos pasando por momentos difíciles y no entendemos, pero déjeme decirle que para los que amamos a Dios, todo obra para nuestro bien. Fíjense que hace ocho meses aproximadamente nosotros venimos al Salvador y no teníamos que estar en el Salvador, pero Dios en su gran misericordia, Él tenía algo para nosotros aquí en el Salvador y es por ello que estamos en el Salvador y estoy eternamente agradecido por ello. Lógicamente en el momento yo no sabía ni entendía y fue frustrante porque los planes de uno cambian y cuando cambian los planes de uno no tiende a decir Señor, ¿qué pasó? Fíjense que hace una semana, bueno, nosotros vivíamos en el campo, no hemos podido pasar mucho tiempo con mi papá, mucho menos mis hijos, mi papá no lo conocía mucho, a mis hijos y lastimosamente yo vengo a perder a mi papá hace dos semanas, pero vivir tanto tiempo en el campo, mi padre no conocía a mis hijos. Cuando le digo no los conocía, no quiero decir que, sino que no había pasado tiempo con ellos. Hace ocho meses yo no entendía por qué Dios había hecho ese cambio tan grande de los planes que yo creía que Él tenía para mí y que estaba bueno que lo hiciera, pero fue un gran cambio. Yo no sé cuáles son todos los propósitos de Dios, pero yo sé que había uno en medio de todos ellos y era que pasáramos tiempo con mi papá, que pudiéramos pasar un tiempo después de vivir tantos años fuera del campo, que pudiéramos disfrutarlo por un tiempo y que Él pudiera disfrutar a sus nietos. Hace ocho meses yo no entendía, ahora yo doy gracias a Dios que nosotros pudimos pasar ese tiempo con mi Padre. Hermano y hermana, ¿quién sabe que ahorita a usted le han cambiado los planes? Lo que usted tenía planeado, estipulado, que usted había marcado aquí, allá, ha cambiado. Cuando nosotros amamos a Dios, Él sabe lo que está haciendo. Él sabe cómo lo está haciendo. Nosotros creemos saber, mas Él sabe. Él ha estado antes y estará después. La Biblia dice que nos conoce desde que estábamos en el vientre de nuestras madres y con un propósito nos ha escogido. Hermanos, si creemos que estamos aquí porque por gracia nos ha salvado, por gracia nos va a mostrar los pasos que tenemos que dar. Entonces nos damos cuenta que Él viene, habla con Felipe, pero por una razón, le dice y le da instrucciones. Le dice, levántate y ve hacia el sur por la calle o el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Ese camino, hermanos, para que tenga una idea, la Biblia no nos habla de instrucciones precisas, solo le dice, levántate y ve. Ese camino preciso tiene una distancia de 75 kilómetros aproximadamente, hermanos. Una distancia bastante, bastante larga. No sabría relacionarlo de aquí a, tal vez al aeropuerto, creo que habrá unos 30, 40, pero 75 kilómetros es una distancia bastante larga. pero el Señor sabía que podía confiar en Felipe para esa misión. Sabía que podía confiar en Felipe para la misión que él tenía estipulada para ese momento, a pesar que los momentos eran difíciles. A veces, hermanos, los momentos son difíciles económicamente, espiritualmente. A veces estamos lidiando tal vez con grandes problemas, pero el Señor dice, quiero que hagas esto. Cuando nosotros reconocemos la voz de Dios, nosotros tenemos que entender, hermanos, que no importa lo que esté pasando alrededor de nosotros, el Señor tiene control y el Señor en medio de esas situaciones nos puede entregar una misión en nuestras manos. La Biblia dice que Él viene y le da una distancia, no solo eso, le dice que el camino es desierto. Yo he vivido en el desierto, hermanos, y el desierto puede significar muchas cosas. Si nosotros manejábamos de la capital a donde les dije que plantamos esa iglesia que quedaba mil kilómetros de la capital y nosotros se nos quedaba el vehículo en un tramo de 400 kilómetros, la gente no pasaba ahí y le decían claramente, nosotros aquí en El Salvador andamos una llanta de repuesto y creo que ni lo ocupamos. Cuando vivimos en África nos acostumbramos a andar dos llantas de repuesto y usted no podía salir a un viaje largo sin ver que ya funcionaran, que estuvieran buenas, que tuvieran aire, no solo eso. Usted cuando iba a un viaje largo como ese tenía que siempre andar comida y siempre andar agua. La Biblia dice que el Señor le dice a Felipe quiero que vayas por esa calle y te advierto que va a ser desierta. Hermanos, qué lindo es cuando el Señor nos encomienda hacer algo, pero yo le aseguro que a pesar de la calle o el camino o el tramo era desierto, Dios estaba con él y Dios iba a estar con él. Tal vez usted está pasando en un momento ahorita una situación o alguna circunstancia que usted dice que usted dice me siento en un momento árido, seco, difícil, pero déjeme decirle que Dios está con usted. Si usted está haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer, si usted está haciendo lo que Dios le ha confiado a hacer, él está con usted y él lo acompañará y le bendecirá. La Biblia dice que entonces versículo 27 mire qué lindo y yo creo que eso es lo que Dios demanda de la iglesia. La Biblia dice que entonces Felipe él se levantó y fue. Qué bendición es cuando el Señor nos dice hay que evangelizar y decimos Señor tengo esto, esto, en mi aquí yo voy. Hay que comenzar un grupo, hay que comenzar un ministerio, hay que servir aquí, hay que servir allá y esto, lo otro, pero un Señor lo voy a hacer. La Biblia dice que él fue, fue obediente y dice la Biblia que sucedió que un etíope o un uco funcionario de Candace reina de los etíopes el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. No solo eso, le dice la instrucción clara. Le dice en versículo 29 el Espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro y dice la Biblia que acudiendo a Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo pero entiendes lo que lees. Mira hermanos cuando leemos esto parece ser bastante sencillo pero no era sencillo era complicado para empezar él era una autoridad era una persona que era respetada y me imagino ahora en día fuera un ministro de economía un ministro de economía pasa aquí enfrente de la calle me imagino que lleva escolta adelante atrás y me imagino que en este tiempo tal vez no llevaban armas tal vez yo no sé pero me imagino que llevaba gente acompañando a esta persona que era una personalidad y viene el señor y le dice a Felipe yo quiero que camines en este lugar desierto a qué punto no vas a saber pero ahí va una persona a la cual quiero que te le acerques y le hable de mí hermanos yo me recuerdo una vez estaba en Bélgica haciendo mi primer como entrenamiento misionero y estábamos en una estación de trenes y habían cientos de trenes y cientos de personas y me recuerdo que en esta estación yo andaba con mi Biblia llegaba a traer un misionero que era más nuevo que yo yo era bastante nuevo ya de por sí pero me recuerdo que en toda esta gente que andaba caminando hubo una persona que colapsó cayó en medio de cientos de personas y el Espíritu puso en mi corazón que fuera y orara por esa persona pero mire hermanos en lo que me dijo el Espíritu eso yo empecé a cuestionar y decía tanta gente aquí los europeos son gente difícil y qué va a decir la gente y si no pasa algo y en todo eso hermanos yo estaba perdiendo el tiempo pero me estaba avergonzando de predicar el nombre de Jesús me estaba avergonzando de hacer lo que Dios me estaba pidiendo quisiera y me recuerdo que en todo eso que en realidad veía todo esto alrededor veo este misionero que era más nuevo que yo que yo iba a traer que saltó hermano y empieza a orar en el nombre de Jesús por esta mujer toda la gente se le comiendo como que era loco pero a él no le importó llegó la ambulancia se la llevó y me dice gloria a Dios y mira hermano yo me sentí avergonzado que no tuve el valor en ese momento de hablar del nombre de Jesús cuando vemos lo que el Señor le estaba pidiendo a Felipe le estaba pidiendo que el carruaje iba en movimiento hermanos no lo conocía total extraño los tiempos que vivía la iglesia de persecución y muerte y le dice acércate a ese vehículo a ese carruaje y habla con ese hombre hermanos que es lo que Dios quiere que hagamos como iglesia que es lo que Dios nos está llamando a hacer como individuos como familia como hijos como padres como hermanos hay veces tal vez el Señor nos va a pedir algo difícil que nosotros decimos esto es imposible hablarle a mi jefe o hablarle a tal persona o orar por ella o por él para nosotros es imposible pero para Dios es posible y que hizo Felipe mire yo me imagino no lo dice la Biblia pero imagino que tuvo que correr y mientras el carruaje iba en movimiento acercársele y hablar dirigirse a él la Biblia dice que a pesar de que por lo que vemos aquí vamos a ver él no conocía de Dios él había ido a Jerusalén a adorar mire hermanos en Níger conocimos al que era el piloto del presidente de Níger que es un país 99% musulmán que ahora es cristiano era el único general del ejército de Níger pero se convirtió porque un misionero él era un hombre de un carácter duro pero Dios le puso a un misionero francés de ir y predicarle la palabra y ahora es uno de los cristianos que influencia más a la iglesia en Níger, África porque esta persona tuvo el valor de ir pero la Biblia nos dice que vino Felipe y entonces viene y le dice oiga lo que le dice corrió a la par de él me imagino se le acercó me imagino que había sido gente que había dicho y este que está haciendo pero le pregunta y le dice entiende lo que lees y oiga lo que dice y dice y como podré si alguien no me enseña hermanos porque estamos aquí porque alguien nos enseñó alguien nos habló alguien un día creyó que Dios podía hacer un milagro en usted y en mí y Dios lo hizo y somos salvos y tenemos vida eterna la Biblia dice que entonces y rogó a Felipe este hombre versículo 31 que se subiera y se sentara ahí con él hermanos cuando hablamos de misiones de países difíciles hay gente que está esperando el mensaje que nosotros tenemos hay gente que está esperando escuchar el nombre de Jesús el Salvador tal vez no es el mejor momento mi familia tal vez no es el mejor momento tal vez mi iglesia tal vez no es el mejor momento tal vez el mundo entero no es el mejor momento pero sabe que Dios puede llamarlo o llamarme hacer cosas para él en momentos difíciles y sabe que él tiene un plan y no solo un plan él tiene gente que espera el mensaje que nosotros llegamos a predicar Felipe no era te voy a mandar Felipe a ver que sale y no yo tengo a alguien que está esperando el mensaje que tú llevas mire hermanos cuando hablamos de misiones le hablé de idioma eso es bastante bastante fácil vestirse así los colores a mí estos no me gustan los colores claritos no son mis colores pero gloria a Dios porque si nos ponemos colores que la gente le gusta está bueno pero yo quiero un varón un voluntario que no que no le dé pena o hermano tal vez venga usted ayúdeme hay cosas hay cosas en el campo hermanos que son un poquito más difíciles aquí si con el hermano Oscar nos vemos nos saludamos nos damos la mano es cierto o no en Bélgica la gente se da besos no le voy a dar besos no me va a creer pero nos damos la mano si yo tengo rato de no vernos y mire como me cae viendo el hermano nos damos un saludo que tal como ha estado en Níger los amigos se agarran la mano o sea que si usted me viera a mí en el campo con el hermano Oscar agarrado en la mano sería algo normal si me ves con este colorcito de tela y me veía afuera agarrado con el hermano Oscar pensaría algo totalmente diferente ¿por qué? porque las culturas son diferentes yo me recuerdo en Níger la primera vez que iba caminando en un mercado y iba caminando y me habían hablado que los hombres se agarran la mano pero me agarró un amigo la mano y cuando me agarró la mano hermano yo me puse nervioso rojo sudando yo de verdad que tenía que soltarle la mano y irme así que con el hermano pero no me dé la mano imagínese si yo vengo y le digo al hermano hola ¿qué tal? y no me da la mano ¿qué sería eso? es un rechazo no quiere es lo mismo que yo viniera y le soltara la mano al hermano que me quiere dar la mano mire yo me recuerdo que me agarró la mano estábamos en un mercado y me iba hablando yo no sé ni qué me hablaba porque yo pensando yo decía ¿qué van a decir del misionero? vino aquí miren lo que le pasó y de repente le empieza a hacer así imagínense cómo nos veíamos y no le bastó vine y me agarró el dedo chiquito y quería que anduéramos caminando así yo ahí sí dije mentí hermano yo le dije se me desamarraron los zapatos le dije me fui por otro lado va a sentarse y me fui por otro lado y me recuerdo que voy y le digo al misionero que me había recibido le digo mira mira lo que me pasó un chero me agarró la mano español no era pero le dijo me agarró la mano y me dice gloria a Dios y le digo gloria a Dios porque no sos vos si fuera vos no fuera gloria a Dios y me dice no Rodrigo gloria a Dios me dijo porque cuando vos le agarras la mano a esa persona primero estás aceptando su amistad dos me dijo aquí en la cultura musulmana me dijo tú no puedes venir y decirle a alguien Jesús te ama Dios te ama y hablarle algo tan importante como Dios si él no te conoce o tú no lo conoces y es cierto me dijo pero cuando él te agarra la mano públicamente él está diciendo que ustedes son amigos a todos los demás no solo eso en ese momento tú puedes hablarle de algo tan importante como es Dios se te abrió la puerta para predicarle el evangelio hermanos hasta la fecha cada vez que voy cuando más llegamos la gente que se pone contenta de verlo a uno lo primero es saludarlo y agarrar caminar al lado de la mano ¿me he acostumbrado? no me gusta tampoco pero la pregunta es ¿vale la pena? claro que vale la pena un sacrificio insignificante hermano insignificante pero a uno le incomoda para Felipe no dudo que no haya sido así como ah sí me voy a acercar al carruaje y hablarle pero el etíope estaba esperando oír el mensaje de Felipe que es lo que a veces nos impide ir y predicar de la palabra a alguien más que es lo que nos impide decirle a alguien más Jesús te ama tal vez es la pena que van a decir o lo que me pasó a mí en esa estación de tren en Bélica que va a decir la gente vergüenza la Biblia dice que él viene y le empieza a hablar el etíope está hablando está leyendo acerca de Isaías y él viene y le dice cuando entiende un poco y voy a avanzar por el tiempo le dice que me impide de ser bautizado de dar testimonio público que Jesús murió en la cruz y la Biblia dice en el versículo 35 o 36 yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco aquí hay agua que me impide que yo sea bautizado versículo 37 dice Felipe dijo si crees oiga esto de todo corazón bien puedes si crees de todo corazón y el etíope dijo respondió creo que Jesucristo es el hijo de Dios y la Biblia dice que fue bautizado hermanos Esteban acababa de morir apedreado Saúl andaba ahí en el suelto sacando a la gente de las cárceles él tenía que acercarse a una autoridad y lo más lógico era decir señor yo creo que este no es el momento ni tampoco el lugar y él es autoridad tal vez anda buscando o es cómplice de Saulo yo no sé qué es lo que nosotros venimos y le decimos señor tal vez estoy muy mayor muy joven no tengo tengo si fuera si en ese tiempo cuando y Dios está diciendo no, 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 no es ahora yo quiero que sea parte ahora yo quiero que entiendas la visión ahora hermanos el señor no se deja llevar por lo que creemos que es malo que es bueno Dios tiene el tiempo para lo que él quiere hacer y como lo quiere hacer la biblia dice que este hombre eunuco mira hasta la fecha Etiopía es una en esta época Etiopía no tenía las fronteras que tiene ahora en día ni los limitantes que tiene ahora en día era como un imperio grande y Etiopía hasta la fecha es un centro donde se predica el evangelio yo no estoy diciendo que fue este hombre no fue este hombre pero Dios tiene un propósito cuando hablamos de misiones hermanos Dios sabe cuando él va a querer que hagamos lo que él quiere que hagamos y quien sabe mira hablamos de dar si y dar es importante y tal vez un sacrificio como lo que hablamos hace un rato de agarrarse la mano porque usted tiene un presupuesto yo tengo un presupuesto y todo está marcado ahí y cuando damos no damos tal vez de lo que nos sobra que lindo es cuando decimos vamos a dejar de hacer esto para dar para misiones para apoyar a alguien más pero más que eso hermanos cuando Dios nos llama a ir y compartir el evangelio con otras personas que privilegio más grande el que Dios nos está dando quien sabe que aquí hay hombres mujeres jóvenes jovencitas gente adulta que Dios haya puesto en su corazón y diga yo quiero que tú vayas yo quiero que tú prediques tal vez a la filial como el hermano que decía aquí cerca y ayudarles a apoyarlos o quien sabe que hasta los confines de la tierra y usted dice no yo no soy capaz y quien es capaz hermano pero aquel que nos ha equipado aquel que está con nosotros aquel que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin él es capaz y si él nos está invitando hermanos hay que hacer caso hay que ir porque hay hay felipes que tienen que ir para que eunucos escuchen el mensaje de salvación ahora en níger hermanos níger está pasando por momentos difíciles yo compartía con el pastor ahora que voy en noviembre por esas mismas situaciones pero me recuerdo cuando plantamos esa tercera iglesia en Agadés la gente nos decía que que van a ir a hacer allá que era una locura y era una locura pero Dios había puesto ese deseo de ir hasta Agadés me recuerdo que terminamos de comprar el terreno hermanos habíamos comenzado ni a construir la casa pastoral no el templo y me recuerdo que se desató una guerra civil que tuvimos que salir de ahí hasta la fecha no hemos regresado nosotros a vivir ahí pero se abrió una ventana para ir comprar un terreno y plantar la iglesia la pregunta es ¿qué es lo que se está abriendo la ventana para que usted haga para Dios? ¿a dónde esté el eunuco que usted tiene que ir a predicar en la palabra? no importa los tiempos no importa lo que estemos pasando si Dios nos llama a hacer algo vale la pena hacerlo vamos a orar hermanos Padre en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana Señor porque tus misericordias son nuevas cada mañana te damos gracias Señor porque tú eres bueno porque tú eres todopoderoso Padre porque no estamos aquí porque nosotros quisimos sino porque tú tuviste un plan para con nosotros y estamos eternamente agradecidos Señor porque tú trajiste salvación a nuestra vida y a nuestras familias Padre yo te pido en esta mañana por esta congregación por cada familia representada en este lugar tú conoces sus luchas tú conoces sus deseos tú conoces sus alegrías y tú conoces sus lágrimas Señor Padre tú conoces los sueños que tú has tenido para cada uno de nosotros Señor Padre tú conoces lo que aparentemente para nosotros es posible y aquello que aparentemente es imposible pero tu palabra dice que tú eres el Dios de los imposibles tu palabra dice que tú detuviste el viento tú permitiste que un hombre mortal como Josué detuviera el sol y la luna Padre en el nombre de Jesús de Nazaret yo confieso y declaro que tú estás en este lugar tu palabra dice Señor que cuando tú estás en un lugar cosas suceden Padre tú puedes desempolvar visiones Señor darnos entendimiento para tu plan darnos fuerzas cuando estamos débiles Señor si Padre tú puedes sanar al enfermo pero Padre tú estás interesado en que tu pueblo haga tu voluntad Padre así como Felipe creyó escuchó la voz fue y a pesar de que pasía difícil asolado el camino él fue obediente Padre en el nombre de Jesús yo te pido que cada uno de los que estamos acá Señor podamos ser obedientes podamos hacer lo que tú quieres que hagamos gracias por el apoyo financiero espiritual que el templo da a las naciones a través de los misioneros pero Padre quien sabe que hayan hombres mujeres jovencitas jóvenes aquí que tú has llamado desde hace tiempo Padre yo te pido Padre en el nombre de Jesús Señor que si hay naciones representadas pueblos gentes Padre que tú selles en los corazones a esos lugares donde tenemos que ir Padre ayúdanos a vivir en integridad para que tus planes se hagan realidad a través de nosotros en el Salvador y en el mundo entero de nosotros Gracias.